Señores, caos en Venezuela. Hay protestas en 17 estados contra Nicolás Maduro. Ha sido un día de protestas espontáneas. Al menos 17 estados han alzado su voz. Esto que está sucediendo en Venezuela con la electricidad ya pasó de la raya. Al principio eran cuatro horas de castigo, después cinco. Ahora hay más tiempo, hasta diez horas. No hay agua, no hay gas, no hay gasolina. Veamos las imágenes. La gente no aguanta y han salido a protestar. Y esto se va poniendo peor. El ser humano tiene el instinto de supervivencia. Ese instinto no se va a ocultar porque Nicolás Maduro lo diga. O salgan a reprimir al pueblo. Esto es el inicio, señores. El pueblo está indignado y harto de tanta ineptitud del régimen de Maduro. Que mantiene a los venezolanos sin agua, sin luz, sin gasolina, sin gas. El pueblo se cansó así como lo están todos los venezolanos y todos los que estamos a favor del pueblo venezolano. Hay que sacar a Nicolás Maduro. Esto no es orquestado por Estados Unidos ni Juan Guaidó. Pero claro que será y es aprovechado. Porque es esencial que en el Palacio de Miraflores sepan que el pueblo está cansado. Que no están pensando en elecciones. Quieren soluciones y no van a haber soluciones hasta que Nicolás Maduro se vaya. No hay otra. Ahora la ONU ha puesto en jaque a Nicolás Maduro. Michel Bachelet lo dijo fuerte y claro. Pero él no. A Maduro no le importa. El régimen tiene muchos intereses de por medio y millones de dólares en negocios. De venta ilícita, de oro, de grupos rebeldes. Y todos esos intereses de países como Irán que se quieren aprovechar del país. Y además le dan todas las cosas a los cubanos, a Irán, a Rusia, a China, menos al pueblo. Miren estas imágenes. Esto es simple. Es una demostración de que Maduro se va a ir. No hay otra solución. Esta vez no hay diálogos que le den a Nicolás Maduro un respiro como otras veces. Sobre todo cuando estamos hablando ya de 2000 vidas. Algo que se ha dicho en la ONU. Que simplemente ha roto algo que no se va a poder componer. No se va a poder pegar ya. Ahora, esto ha evidenciado a Nicolás Maduro como un criminal. Y lo más probable es que vaya a ser buscado por la ONU. Si los Estados Unidos lo hace, le hará hasta un favor a la ONU. Y olvídense de Rusia y China. Esto estamos hablando del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad. La alta comisionada diciendo los crímenes que ha cometido Nicolás Maduro y sus compinches. Eso no se queda así. Y mientras estas cosas estén sucediendo en la calle, Estados Unidos y la comunidad internacional, y no solamente por lo que ha dicho Bachelet en la ONU, sino por lo que está haciendo Nicolás Maduro, es porque ya el pueblo está harto. Y esto simplemente es una presión más. Y en las próximas semanas y los próximos días, incluso el fin de semana o las próximas horas, Nicolás Maduro va a recibir algún tipo de acción de parte de los países fronterizos y de los Estados Unidos. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.